Tiene un alcalde líder, un alcalde que tiene capacidad de gestión, de planeamiento primero, después tiene una capacidad de ejecución y de gestión. Este es un distrito muy pujante, acá hay gente muy emprendedora, gente muy buena en la banda de Xincayo, y en todo Tarapoto, en todo Morales, en todo San Martín. Pero acá se ve un dinamismo inusitado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un alcalde líder, un alcalde que tiene capacidad de gestión, de planeamiento primero, después tiene una capacidad de ejecución y de gestión. Si el alcalde no haría las gestiones, no estaría tocando la puerta cada rato en Lima, muchas cosas se vienen para el distrito de la banda de Xincayo. El próximo año va a ser un año significativo para la banda de Xincayo, realmente para todos San Martín. Así que hay que esperar un poquito nada más, que pasen los días. El alcalde es un buen ejecutivo y, gracias a él, la banda está creciendo. Y eso es bueno, pero va a estar mucho mejor. Hay cosas que nunca se hubiesen hecho en la banda de Xincayo, si no fuera este alcalde, en realidad. Por eso es importante ahora apoyarlo más a todos, a todos los pobladores. A veces yo escucho en las radios muchas críticas, pero son críticas totalmente incundadas, de gente que solamente se dedica a la politiquería, pero nunca hacer las cosas bien. Entonces yo pido a la gente que no escuche a esta gente que solamente habla por hablar, sino que se vea los resultados. Y estas cosas son resultados de un trabajo conjunto, equipo. Entonces ya hemos planificado con el alcalde para hacer zonas espectaculares, ¿no? Ahí vamos a aprovechar todas las plazas, todos los parquecitos, vamos a poner en valor. Estamos, los espacios públicos que se han recuperado van a ser para que la gente pueda vivir con esa tranquilidad, de paz y realmente con una buena vecindad, ¿no? La banda promete y la banda va a ser cada vez mejor. La banda está bonita y puede estar mejor.